Porque hay millones de iPhones que todavía están funcionando que se van a quedar sin poder usar WhatsApp a partir de... ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 18 de enero de 2023. Miércoles de tecnología, como bien dices. José, ¿qué modelo es tu teléfono? Es iPhone 12 mini. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me lo vas a robar? No, no, no. Yo sería incapaz de eso. Ok. ¿Por qué? Porque hay millones de iPhones que todavía están funcionando que se van a quedar sin poder usar WhatsApp a partir del 1 de febrero de 2023. ¿Iphones se van a quedar sin WhatsApp? Sí. Bueno, y Androids también, ¿no? Androids que tengan el sistema operativo 4.1 hacia atrás. Ya ninguno va a funcionar, que también son millones. Y en cuanto a iPhone se refiere, todos los equipos que tengan el sistema operativo iOS 12 hacia atrás, ya no van a poder tener WhatsApp. A ver, espérate, ¿el 12? ¿Yo? No, 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 no. El sistema operativo 12. Tu teléfono debe tener el sistema operativo 16. Ah, ok, ok. No me asustes, Juan de Ávila. No, no pasa nada. Háblame de modelos mejor. Bueno, de modelos estamos hablando del iPhone 6, 6 Plus y 5S. O sea, del 5S hacia atrás ya ninguno va a poder... El 6 ya no. Ya no. El 6S sí. El 6S sí. Ajá. El 6 y 6 Plus no. 5S. 6 y 6 Plus ya no van a tener WhatsApp a partir del 1 de febrero de 2023. Lo increíble es la cantidad de... pues de teléfonos, fíjate. El iPhone 6 es de los más vendidos de la historia. Este teléfono salió al mercado en septiembre de 2014. ¿Sabes cuántas unidades se han vendido? ¿Cuántas? A ver, dime un número así exagerado. ¿Del iPhone 6? Sí. Pues, no sé, unos, ¿qué? ¿100 millones? Más de 200 millones de unidades vendidas. 200 millones de iPhone 6 vendidos. Y hoy, en 2023, todavía hay un 30% de estos equipos activos. Es decir, unos 60 y tantos millones. 60 millones, vamos a redondearlo. 60 millones de iPhones activos se van a quedar sin WhatsApp. Sí. Son muchísimos. Son muchísimos. Y ha de haber otro tanto de Android 4.1. ¿Pero por qué? Nada más porque no están actualizados. Porque las novedades de WhatsApp, que hablamos la semana pasada, y ellos dicen que actualizan WhatsApp y actualizan las versiones en aras de la seguridad. Y entonces, pues, por eso los equipos que no tengan un sistema operativo superior al iOS 12 o al Android 5, porque 4.1 ya no va a servir, no van a poder usar WhatsApp. Esa es la verdadera historia. Así que si le dicen, hey, te vendo mi iPhone 6. No, 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 ni regalado. Porque no va a servir. Dame mil pesos por el iPhone 6. No, hombre. Denle 50 pesos. Cuando mucho. Y una torta. La torta, no. Denle nada más los 50 pesos. La torta, ¿cómo será? Este, muchas personas. Yo tengo un iPhone 5S todavía. Y lo tengo precisamente para atender el WhatsApp de un negocio. Y ya no lo vas a atender. Y funciona perfectamente. Y entonces ahora voy a tener que comprar otro teléfono. Esto sí es un problema. Porque muchísimas personas tienen un equipo viejito para el WhatsApp. Ya sea de la oficina. Porque realmente nada más lo utilizas para WhatsApp. Entonces, pues, vayan ahorrando porque ya no va a funcionar. Y no compre el iPhone 6. No, ni de chiste. Porque los van a empezar a ofertar. Me imagino ahí en internet, en Facebook. Sí, yo creo que sí. Deme mil pesos, sí. Y hay equipos en muy buen estado. O sea, hay equipos que están nuevecitos, pero ya no funcionan. Hasta hace poquito, el teléfono de la recepción de la oficina era un iPhone 6. Porque, pues, estaba perfecto. Pues funcionaba. Funcionaba perfectamente. Entonces, pues, ya no. Ahora van a tener, creo que tienen un X o un XS. Pero yo mi iPhone 5S, pues, sí lo voy a tener que... No te interesa. No, no. Ni regalado, Juan. Puede servir de iPod. No, ya no sé. ¿Para qué puede servir? Para usar, pues, no sé. Para cualquier otra cosa que no sea WhatsApp. Puedes escuchar música. Puedes escuchar música, sí. Mandar correos. Te puedes meter a Safari y sintonizar estereo1.fm. Y ya. Y ser feliz. E ir a correr con él. Sí. Para la rata, diría. Para la rata. Para la rata. Para los usuarios del metro. Del metro. Sí, sí, sí. Ahí lo traigo para la rata. Por si me asaltan, toma tú. Este es mi celular. El ratafón. Bueno, y una rata que no sepa. Porque si la rata está actualizada, te voy a decir, oiga, ¿de qué se trata? Me quiere tomar el pelo. Ya escuché a Juan de Ávila que esto no sirve. Deme el verdadero. Deme su verdadero teléfono. Muy bien. Fíjate, nada más. Entonces, bueno. Si van a comprar un teléfono nuevo y necesitan migrar toda la información del teléfono que pronto va a quedar desactualizado al nuevo, pues nos lo pueden llevar a la oficina y nosotros tenemos un servicio que se llama Migración de Datos. Lo hacemos bien. Lo hacemos no tan rápido como la gente quisiera, pero lo hacemos rápido. Muy bien. ¿En dónde? En Compudipo. Te voy a dar mi WhatsApp. A ver. Para que la gente que nos hace favor de escucharnos nos eche un grito. Es el 6677967719. Esa es mi teléfono. Ahí estoy a sus órdenes. No contesto rápido, pero siempre contesto. Y, en resumen, para todos los que nos van escuchando, pongan mucha atención. ¿Qué pasa? Los teléfonos iPhone 5S 6 y 6 Plus van a dejar de tener WhatsApp a partir del 1 de febrero de 2023. Son más de 200 millones de iPhones que se vendieron de este tipo y hoy hay más de 60 millones activos que quedarán sin WhatsApp en unos cuantos días. No vaya a comprar un iPhone usado porque no le va a servir para usar WhatsApp. Les repito, modelos 5S, 6 y 6 Plus. Bueno, a ver, Juan. A ver. Nos están preguntando. ¿Se pueden actualizar los teléfonos o una versión más actual de Android? Sí, pero hay Androids que no soportan más allá del sistema operativo 4.1. Entonces, si su Android tiene un sistema operativo 4.1 y no lo puede actualizar al 4.5 o al 5, ya no va a tener WhatsApp. Y de ese también hay una lista interminable. La verdad es que es así, no la escribí porque son 500 modelos. Porque Samsung, LG, Motorola. Porque te paga una lana Apple. ¡No, ojalá! Y es lo único que quieres hablar. No, no me pagan nada. No te quieres meter con otras empresas. No, lo que pasa es que las otras empresas que son Samsung. No, son muchísimas. Entonces, sacan un teléfono cada 15 días. Entonces, está el Core Duo, Core 2 Duo, Core Duo nuevo, Core Duo Neo Geo. No, o sea, mejor no más digo el sistema operativo. Oye, nos dicen, vamos a tener que comprar el iPhone 14 Pro. Pero, tanto así no. Digo, si puede y no se va a endeudar para eso, hágalo con mucho gusto. ¿Cuánto viene saliendo ahorita el iPhone 14? 32 mil pesos. Ay, no, hombre. O sea. Mejor que cómprate el enganche de un carro, ¿no? Bueno. El iPhone 13 y el 14 son lo mismo. Aquí en México, por ejemplo, el 14 lo que trae es el... Va a empezar a traer el mismo procesador. Y el 14 trae un sistema de llamadas satelitales de emergencia que en México ni está disponible. Entonces, no se compre el 14. ¿Para qué? Porque su principal, su función más novedosa que es las llamadas satelitales para emergencias, aquí no sirven. Pero, pues, ¿cómo marca decir traigo el 14 Pro? Pues, es igualito que el 13. Traigo el 14 Pro. ¿Y tú cuál traes? No, pues, este es un 7 u 8, creo. Bueno, lo bueno es que yo no uso WhatsApp en mi celular. Yo tengo un Android. Es puro estatus, ¿verdad, Apple, ya? Tiene un poquito de seguridad en su... O sea, a mí lo que me gusta y por lo que tengo un iPhone es porque la tienda de las aplicaciones, o sea, el App Store de Apple, es más estricto que el Play Store de Google. Entonces, es muy difícil que haya alguna aplicación maliciosa, malandrinesca, que se pueda conectar a tus aplicaciones de banco y dejarte en la calle. O sea, yo ni muerto pondría una aplicación de banco en un Android. ¿En un Android? Y fíjate, dato curioso. Oye, eso está interesante, Juan. No, es que el Android te lo hackean destornudándole cerquita. Y un iPhone no. Eso sí tiene. O sea, eso sí tiene. Entonces, yo tengo un iPhone porque, pues, es mi teléfono. Pero el teléfono, mi teléfono público, el del cotorreo, es un Samsung Note 10. Una maravilla. ¿Y ahí no tienes ninguna aplicación? Pues, tengo WhatsApp y tengo... Nada, sí, WhatsApp y cotorreo. O sea, lo peor que puedes hacer es, en un teléfono Android, bajar tus aplicaciones móviles de bancarias. Nunca lo hagan. No lo hagan. Nunca lo hagan. Y ahí tengo un dato curioso. Está muy interesante. Un poquito en defensa de Samsung y de Android. ¿Tú qué teléfono crees que usa Bill Gates? ¿Cuál? Bill Gates es el rey de la informática y es uno de los más marcos del mundo. ¿Microsoft, este, no sé? ¿Pasa que usa Apple? No. ¿Qué usa? Tiene un Samsung Fold. Un Samsung que se dobla. Que, por cierto, se lo regaló el director de Samsung, ¿no? Sí, claro. No tiene ninguna aplicación ahí adentro. Pues, es un teléfono. Él usa un Android. O sea, Bill Gates usa un Android. Pero, pues, me imagino que tampoco tiene las aplicaciones ahí del banco. O sea, no sé. Estoy seguro, casi estoy seguro que no las tiene. Porque, pues, él le entiende muchísimo mejor que cualquier persona a esto. Pero ese es un dato interesante. Que Bill Gates tampoco usa iPhone. Y les repito. Si ustedes tienen un Android o un Huawei. Un Xiaomi. Cualquier teléfono Android. Huawei, Xiaomi, Samsung. Pantech. La cara de los Pantech. Para Sony. No. De verdad, de preferencia, no instalen las aplicaciones del banco. Es más, inclusive en un iPhone. Porque, ¿qué tal si vas en la calle y un malandrín te asalta? Entonces, te puede quitar todo tu dinero. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. La verdad es que si pueden tener las aplicaciones del banco en otro equipo fuera del alcance de la vía pública. Pues, háganlo. Porque si no, corren. Están poniendo mucho en riesgo su dinero. Muy bien. Ok, Juan. Nos dicen aquí que repita, por favor, Juan de Ávila, lo del celular. Que no va a ser. Que no va a ir para WhatsApp. Algo así. Bueno, repita tu celular. Tu WhatsApp, por favor. Mi celular es 6677967719. Agréguenme. Ahí pueden ver mis estados. Ahí de repente hago cosas entretenidas. Creo yo. Rescata gatos de repente. Juan de Ávila en cruceros peligrosos. Sí. Era un túnel. Eso es nivel. Muy bien. Pues, gracias, Juan. Muchas gracias a ti, José. Al público que nos hace el favor de escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles con alguna otra novedad tecnológica. Si quieres, profundizamos en el tema de las aplicaciones bancarias. Sí, me interesó muchísimo eso. Estoy sorprendido. ¿Cuánta gente no tendrá descargada sus aplicaciones bancarias en un Android? No, todos. Todos, todos. Y hace poquito hablamos de un caso de una seguidora radioescucha que por medio de Uber le hackearon su teléfono y a través de su teléfono le hackearon su aplicación del banco y le vaciaron la lana. Afortunadamente, el banco ubicó que todo eso había sido un hackeo y le regresaron su dinero. Llegó a buen puerto ese reclamo, pero muchas personas sí lo han perdido todo por tener las aplicaciones en el celular, las aplicaciones bancarias. Muy bien. Pues, muchas gracias, Juan. Nos escuchamos en unos minutos más en la gente dice. Gracias, José. Aquí nos vemos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando tendremos más información. Quédese con nosotros. No le cambie. Vamos a ir a un corte comercial.